en este vídeo os voy a explicar cómo hacer fotografía de fuegos artificiales con las cámaras olympus o m system bienvenidos bienvenidas a un nuevo vídeo en este vídeo voy a enseñar cómo tenéis que configurar vuestra cámara olympus o m system para hacer fotografía de fuegos artificiales pero hay que hacer dos configuraciones dependiendo el tipo de fuegos artificiales que ahora lo voy a ir explicando todo no siempre se utiliza la misma técnica yo utilizo dos técnicas que creo que me han ido bastante bien a lo largo del vídeo os iré poniendo algunas fotografías que hice este verano en disney y también alguna que he hecho en las fiestas de bilbao que me pilló con la cámara en el bolsillo pero que no estaba ni colocado exclusivamente para hacer ese tipo de fotografías pero por eso os quiero explicar las dos técnicas que yo utilizo para hacer este tipo de fotografías lo primero que tenemos que tener en cuenta es diferenciar un poco en los fuegos artificiales por ejemplo en este caso los de disney que en un momento dado salen muchos muy rápidamente a fuegos artificiales que pueden ser en fiestas de pueblos en fiestas de ciudades donde van echando uno dos y luego paran un momento vuelven a subir unos otros más por por una zona de abajo son totalmente diferentes por eso en cada uno necesitamos tener una configuración diferente vamos a empezar por lo más sencillo que son los fuegos artificiales por ejemplo estos de disney donde salen muchos a la vez y donde en una sola toma podemos captar muchos fuegos para eso nosotros vamos a configurar nuestra cámara en modo manual y dentro del modo manual ya tenemos que configurar los tres parámetros que siempre tenemos que configurar en el modo manual que sería el iso la velocidad de obturación y el diafragma vamos a empezar en este caso configurando la velocidad de obturación yo en estos casos donde van a salir muchos a la vez suelo poner una velocidad de obturación de 1 barra 40 el diafragma que sólo configurar en este caso es entre 351 f4 esto que me va a llevar a tener que subir el iso pero qué pasa si yo dejo un diafragma de 1.2 o un 1.8 o 2.8 pues que estoy dejando mucha luz y qué pasa que los fuegos artificiales desprenden también luego mucha luz no en el momento de la hora de subir sino cuando pegan la explosión qué pasa que te pegan unos fogonazos que incluso cerrando el diafragma a 3.5 a f4 muchas veces salen muy quemadas salen muy reventadas pero es lo que tienen un poco los fuegos artificiales pero si no queréis quemar desde que la hora que están subiendo lo suyo sería cerrar un poco el diafragma a f3 con 5 a f4 sólo nos quedaría ya configurar el iso en este caso es un poco un iso variante que os voy a dar depende mucho la contaminación lumínica que tengáis en el momento que vais a hacer la fotografía pero mi recomendación es empezar con un iso 1000 una vez que hacéis una primera fotografía la comprobáis y veis si necesitáis subir un poco más el iso o incluso bajar un poco menos el iso normalmente va a ser subir un poco más iso de iso 1000 pero ya depende como os comentaba depende mucho la contaminación lumínica del lugar con esta primera configuración yo suelo dejar el balance de blancos en automático en las cámaras olympus o m system me gusta mucho el balance de blancos en automático en fotografía nocturna y lo que sí suelo configurar y es yo creo que algo necesario aunque luego os van a quedar algunas muy parecidas es también fotografiar en ráfaga porque vais a empezar a cuando vosotros esto lo podéis hacer también con el pro captur pero para no utilizar tanto el pro captur que luego os vais a juntar ahí con muchísimas fotografías solamente poniendo con ráfaga de 10 fotografías por segundo de 15 18 de aquí depende cada cámara lo que tenga yo estas fotografías las hice con la m5 más 3 sin con el objetivo kit el 14 42 pero configurando lo en ráfaga pues vais a pillar 34 tomas prácticamente pues subiendo los fuegos y cuando va pegando la explosión y ya de ahí elegís la que más os guste en esta primera configuración no necesitamos trípode a 1 barra 40 con esos parámetros que os he dado en cámara no vais a necesitar trípode es una ventaja porque en este caso por ejemplo que me pilló en disney pues está todo lleno de gente y no vais a plantar un trípode y en la mitad ocupando bastante espacio y que al final es imposible colocarlo pero con las cámaras olympus o m system a 1 barra 40 no vais a tener ningún tipo de problema de trepidación además de que vais a estar fotografiando en ráfaga en la segunda opción que vamos a tener en cuenta es por los fuegos artificiales que vemos o estamos acostumbrados a ver en pueblos y ciudades aquí la configuración es totalmente diferente porque lo que viene siendo la forma derecha los fuegos artificiales también es totalmente diferente en este caso que sucede que si nosotros dejamos la configuración anterior de 1 barra 40 con sus parámetros que va a suceder que como son fuegos que no van quitando la traca final son fuegos que primero echan 1 2 luego echan algunos por abajo y otros dos por arriba si nosotros lo que estamos haciendo es en ráfaga a 1 barra 40 vamos a pillar 1 2 luego vamos a pillar los de abajo no queda bonito no queda bien entonces aquí entra el juego el light composite dentro de esta configuración de light composite tenemos que tener en cuenta varios aspectos a la hora de hacer la fotografía ahora os voy a decir los parámetros que yo utilizo pero tenemos que tener en cuenta sobre todo el aire que sucede que los fuegos artificiales de las fiestas normalmente suben y como haya aire os va a hacer como un abanico os va a ir como abriéndose que sucede que si nosotros dejamos el light composite pero hay aire lo que nos va a quedar son feas las fotografías porque va a subir y nos va a hacer la especie de abanico como si estaría movida lo que es el fuego pero que sucede que con nosotros con el light composite no lo vamos a parar una vez que se ha hecho los fogos vamos a esperar a que se hagan unos cuantos y cuando nosotros en la pantalla veamos que está bien lo paramos pero si hace aire ya tenemos un problema añadido porque nos va a hacer el efecto abanico dentro de la configuración de light composite lo pongo que lo capte a un segundo pongo un diaframa aquí podéis jugar un poquito con los diaframas de 2.8 podéis bajarlo hasta 2.8 porque no son fuegos tan tan potentes depende también si estamos en la traca final pues yo lo cerraría un poco a 3.5 y subiría un paso más de ISO pero aquí ya viene un poco el juego y la rapidez de cada persona al ver lo que está sucediendo en la pantalla y luego el ISO pues como os he comentado un ISO 1000, un ISO 1200, un ISO 1600 depende un poco también la contaminación lumínica que haya en el ambiente el balance de blancos lo mantendríamos también en automático en esta segunda configuración si necesitáis un trípode yo en este caso no llevaba trípode porque me pilló que no iba a hacer fotografías exactamente a los fuegos artificiales y lo que hice es dejarla en un en el suelo un poco en una mochilita apoyado y lo que hacía desde el teléfono móvil con el bluetooth lo iba disparando y lo iba cortando con lo cual no se trepidan las fotografías como veis son dos configuraciones muy sencillas y muy válidas para hacer fotografías de fuegos artificiales ya sabéis que podéis suscribiros en este círculo de aquí y si queréis ver más vídeos tutoriales de fotografía de micro 4 tercios Olympus OM System podéis verlos en este cuadrado de aquí nos vemos en un próximo vídeo